... Señoras y señores, muy buenas noches. Como ya lo venimos haciendo desde hace varios años, nos congregamos cada primero de abril en la noche para celebrar la vigilia de los veteranos de Malvinas. Un homenaje muy pequeño comparado con lo que ellos se merecen. Como todos estos años, vamos a presentar a distintos artistas que van a poner sus talentos sobre este escenario a consideración de este público que se va a ir agrandando a lo largo de la noche hasta que lleguemos a las cero horas. Para abrir esta fiesta, vamos a presentar al Coro de Adultos de la Universidad Nacional de Misiones. El Coro de Adultos de la UNAM fue creado dentro de la estructura del programa Música de la Universidad Nacional de Misiones en el año 2005. Actualmente está conformado por más de 60 integrantes bajo la batuta del licenciado Eduardo Chimileschi. Un hombre nacido en Posadas, músico, docente, director coral y licenciado en Música. Desde el año 2006 dirige este Coro de Adultos de la UNAM. Este Coro se presentó en diversos escenarios en nuestra provincia, en Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe, Córdoba y Salta. Me acotan de que van a ponerse a consideración del público el ensamble coral de la UNAM. Rectifico, ustedes saben que todo evento tiene coordinaciones y a veces también pueden haber equivocaciones. Así que, un aplauso para el ensamble coral. No los distraigo más. El aplauso de ustedes da inicio a la actuación. La 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 abuela, chapargando los charcos, pisando estrellas. Amisando en la lua, amisando sobre la abuela, pisando estrellas. Huella, 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 huella de los paisanos que van arreando para otros pavos. Huella, 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 huella de los recuerdos donde los niños cantan con los encerros. Huella, 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 huella de los recuerdos donde los niños cantan con los encerros. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Ya que el toro está cantando a Capella, voy a hablar a Capella también. Para nosotros es un privilegio y un honor poder estar cantando esta noche para nuestros amigos excombatientes. Somos, como bien nos presentaron, el Ensamble Coral Universitario de la UNAM. Este grupo pertenece al Programa Música de la UNAM. Y el grupo que va a estar cantando a continuación también pertenece al Programa Música. La primera obra que cantamos es una obra pampeana, que se llama Sobre la Huella, es de Oscar Valles. La que vamos a cantar a continuación es una samba patagónica que se llama Allá lejos y hace tiempo, muy acorde para esta fecha. Esta obra es un homenaje a Guillermo Hudson y la música corresponde a Ariel Ramírez y la poesía es de Armando Tejada Gómez. Gracias. 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 Les da la salida, la diosa, con la tolca, mariposa y gorrión. Añademos la patria, añademos la paz y andamos. En su panquería, llorando el cielo y al viento, adiós, vuelvo al niño y al sol para su sur. Y en su sangre una voz moderna, nombra en el mundo y en tu vida. Añademos la patria, añademos la paz y andamos. Muchas gracias. Ahora sí, a continuación va a pasar el coro de adultos de la UNAM, que se va a ubicar atrás del diablo. Carretero, de los hermanos Carabajal, versión coral de Diego Petrelli. Te quiero, letra de Mario Benedetti, música de Alberto Favero, versión coral de Liliana Canjiano y otros temas más. El aplauso y el coro canta para ustedes. Gracias. Esta obra, como fue presentada desde el Puente Carretero, es una chacarera y la idea es que ustedes tengan que aplaudir. ¡Gracias! 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 queremos contarle que dentro de la conformación del coro lo tenemos cantando a Julio que Julio es el hermano del Teniente Esteves así que es para nosotros también un placer contar con su presencia gracias Julio vamos a cantar ahora una hora que también es muy apropiada para hoy que es una canción que habla del amor a la patria el amor a la tierra de uno es el Te Quiero de Mario Benedetti si te quiero es tu risco mi amor mi amor mi complice y todo que es la cara de tu corazón 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 por nada te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro que mira y siempre puede ser una cara de tu corazón que es la cara de tu corazón que es la cara de tu corazón que es la cara de tu corazón y la cara de tu corazón Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi Señor, que en la casa de Ecuador somos mucho más que vos. Somos mucho más que vos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque es un pueblo que llegó y porque amor no es abriola ni cándida moralista y porque somos pareja y sabe que no es la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!